Hola a todos, bienvenidos a este Instagram Live de parte de Boxgarten Escuela de Música donde estaremos charlando, platicando con Guido Arcella, maestro que ofrecerá el curso de música para cine y videojuegos en Boxgarten Escuela de Música de cero a pro. En unos momentos más Guido nos estará acompañando y nos estará platicando cuestiones generales de cómo se trabaja este curso, de cómo... Entonces bienvenidos, estamos ya transmitiendo en vivo y con mucho gusto esperando por acá a Guido. Esperamos que pronto se conecte, por acá está ya poniéndose. Estamos esperando a Arcella Sound, ya les platicaremos un poquito más al respecto. Y bueno, aquí vamos. Querido Guido, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en este Instagram Live de Boxgarten Escuela de Música colaborando con Arcella Sound en tu próximo curso que tendremos en marzo de Composición de Música para Videojuegos de Cero a Pro. De Música para Videojuegos y Cine y Televisión. Entonces, estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Tengo entendido que comenzaste tu carrera musical como violinista desde temprana edad, desde los 14 años de edad. Y bueno, que toda esta pasión te llevó a hacer becada para estudiar composición en la Southern Methodist University de Dallas, Texas. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. No sé si me escuchas bien. Te escucho bien, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Ah, perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Así es. Bien. Pues, bienvenido. Cuéntanos un poquito de tu, digamos, de tu trayectoria como músico. Cuéntanos un poquito de dónde has estudiado, qué es lo que te ha motivado a esto. Bueno, entonces, como comentaste, ¿verdad? La verdad que uno busca pasiones en la vida y yo la verdad que me topé con la música, pues, la verdad que a los 14 años, tocando violín, lo considero un poco tarde, ¿verdad? Pero la verdad que en esa época, pues, estaba buscando, pues, como cualquier adolescente, ¿no? Un pasatiempo, una excusa, una pasión para poder perseguir y poder, pues, de alguna manera hacer algo con tu vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que entre en Boxgarden y tanto tú, como tocas el bajo, como yo, pues, descubrimos la música tarde o temprano y, pues, nos enganchamos, ¿verdad? En mi caso fue el violín con la orquesta, ¿verdad? Entonces, estuve colaborando mucho, no solo, pues, tocando violín, sino que colaborando con muchas otras personas que componen, pues, una orquesta. En ese caso fue una orquesta juvenil, ¿verdad? En donde estuvimos colaborando mucho en términos de, en términos de, pues, de tocar con, ¿no? O sea, con sección y poder escucharnos, ¿no? Que es como un diálogo. Aprendes como que en la vida a poder escucharte y formar como que diálogos entre tus compañeros músicos, ¿verdad? Y eso se refleja luego, ¿no? En la vida, ¿verdad? Oye, pues, me parece muy interesante esto que comentas, buenísimo. Porque esta pasión, pues, desencadenó en una, en una cuestión ya con Berklee College of Music, con premios, este, en prestigiosas competencias y, aparte, con una casa productora. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, pues, fíjate que empezamos, como te comenté, empezamos a tocar, empecé a tocar violín a los 14 años y, pues, la verdad que me clavé mucho en el hecho de poder estar tocando. La verdad que me pasaba horas, ¿no? Tocando el instrumento todos los días. Me fascinaba. No me perdía ningún ensayo de orquesta con mis amigos. O sea, era como que un, con todos, todos los músicos ahí, pues, tocando música, ¿verdad? Y, pues, a los 18, 20 años tuve, tuve la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos a perfeccionarme en el violín con una beca. Y a partir de allí, pues, empecé a seguir colaborando, ¿verdad? Con músicos dentro de la orquesta. Pero también me fijé en ir a otras áreas, ¿no? Explorar otras cosas. Me interesó mucho la competencia. Bueno, estaba en la universidad y es cuando me topé con chavos en la misma universidad que estaban haciendo otras cosas impresionantes, que es, pues, la creación de videojuegos, la creación de películas o documentales, ¿verdad? Entonces, siguiendo la misma pasión, ¿verdad? De colaborar con otra gente, pues, la quise explorar colaborando con otras artes, ¿verdad? Ya sea las películas o videojuegos. Entonces, empezó una colaboración muy, muy padre durante cuatro años en mi universidad. Desde el primer semestre que estuve ahí, empecé a hacer composiciones bastante simples al principio porque uno no tiene la experiencia, sobre todo, en la música digital, que es lo que vamos a comentar el día de hoy, pues, de qué se trata este curso, ¿no? De que no les pase como me pasó a mí, ¿verdad? De que, pues, entro a colaborar con todo este tipo de personas que son increíbles en lo que hacen, tanto en programación como en diseñar o filmar o crear historias, ¿verdad? Entonces, mi chamba fue la de crear música original, ¿verdad? Eso está padrísimo. Eso está padrísimo. Y me encanta porque esta pasión te llevó a estudiar una parte de la música como el film scoring y la música para videojuegos y películas, que es un área sumamente productiva hoy en día. Y la verdad es que estamos muy emocionados sobre este curso porque abre toda una nueva gama de posibilidades para todos los interesados en música, ¿no? Que se den cuenta de que hay un amplio panorama donde ellos pueden, pues, hacer cosas que les gustan relacionadas con la música. ¿Cuál fue la razón a ti, aparte de la pasión y la cuestión de convivir con otros músicos, que te hizo inclinarte por estudiar film scoring y música para videojuegos? Sí, muy buena pregunta. Sí, yo creo que cada cosa lleva a otra, ¿verdad? Entonces, en el hecho de que, pues, ya mis últimos años en la licenciatura de violín y composición, pues, ya había hecho, pues, bastante trabajo con colaboraciones con el cine y con los videojuegos, con todos estos estudiantes que ya luego, pues, son compañeros o amigos, ¿verdad? De la vida, pues, al final de la carrera, pues, tuve un importante portfolio en donde dije, pues, órale, pues, o sea, esto ya es algo, ¿verdad? O sea, cuatro años colaborando con bastante gente, pues, creas bastante trabajo sobre áreas, sobre todo con el film scoring, ¿no? Entonces, luego dije, pues, puede haber una oportunidad, pues, de emprendimiento, ¿verdad? Uno puede vivir de la música con todo este, con todo lo que está pasando con las películas, con los videojuegos. Totalmente. Totalmente. Entonces, dije, pues, vale, entonces voy a enviar este portfolio que hice en mi licenciatura, ¿verdad? Pues, a Berkeley y vamos a ver qué onda, ¿no? Bueno, y lo padre, me aceptaron y pude estudiar con ellos, pues, un año, ¿verdad? Qué bien, qué padre, la verdad. Bueno, pues, ahora sí vamos a platicar sobre el curso de Cero a Pro. ¿Por qué pensaste en un curso en este formato híbrido de cuatro sesiones en vivo y otras cuatro cápsulas, no? Háblanos un poquito del curso, ¿no? Que adelante en esta transmisión vamos a dar a conocer nuestras promociones, lo cual está bastante padre porque tendremos facilidades para todas esas personas que nos están viendo y están interesadas en estudiar y en comprender a fondo con este curso que nos ofrece Guido. Bueno, podrán aprovechar estas promociones. Pero platícanos de tu curso. ¿Por qué lo pensaste así, Guido? Bien, entonces vamos a empezar a, pues, por qué desarrollé el curso, ¿verdad? En primer lugar, el hecho de que justamente, ¿no? O sea, un curso que pueda ser práctico y accesible para cualquier músico, instrumentista o compositor que quiera incursionarse, sobre todo, en la tecnología musical y hacerlo bien, ¿verdad? O sea, un curso hands-on en donde desde el primer minuto estamos, pues, en la práctica. Agarramos herramientas, software, todo lo que vamos a, pues, a trabajar es gratuito, accesible y de alta calidad, ¿verdad? Entonces, vamos a estar agrupando, pues, varios softwares para poder estar trabajando en nuestra laptop, ¿no? Y nuestros headphones auriculares para crear música digital para cine, ¿verdad? Entonces, es un programa que a mí me hubiera gustado cuando empezaba a colaborar, ¿verdad? Con todos estos, la gente del cine o de videojuegos que me hubiera encantado tomar como un primer acercamiento, ¿verdad? Este curso es excelente para iniciar tu carrera o tu desarrollo como músico o compositor para cine, ¿verdad? Y te invita a descubrir muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, el formato del curso es justamente híbrido, donde está padrísimo porque no solo nos reunimos, ¿verdad? Un número de días a la semana para poder, pues, platicar, para poder aprender de varias cosas, sobre todo la música de cine, poder conocernos entre todos nosotros, el grupo que va a tomar el curso. Estoy, pues, muy emocionado. Y, por otro lado, pues, el lado de las videocápsulas que mencionaste, ¿verdad? Divididas en tres unidades, que justamente estas videocápsulas las vamos a estar tomando a medida que vamos a estar reuniéndonos dos veces por semana durante el curso, ¿no? Esas videocápsulas, pues, las puedes tomar cuando puedas. Por ejemplo, si andas trabajando o andas, pues, tomando clases por la mañana, pues, puedes hacer los ejercicios durante la tarde, ¿verdad? Y son ejercicios muy prácticos, muy concisos y vas a ver que, pues, vas a aprender, pues, mucho, ¿verdad? Y vas a avanzar bastante en donde, pues, ya en las transmisiones en vivo aterrizamos todos los contenidos que vamos a estar viendo durante las cuatro semanas, ¿verdad? Que dura el curso. Esto está buenísimo porque, aparte, permite a cada quien ir a su tiempo, como, tomarlo con calma, este, y además complementa muy bien con las herramientas que consideramos que son muy importantes para los músicos de hoy en día, para tener, este, digamos, un complemento mayor a su productividad, ¿no? Hay algunos mitos que aún existen en el pleno 2021 sobre, pues, los equipos costosos, de software, este, sobre qué tanto necesito saber de música para esto. ¿Nos platicas un poquito de eso? Sí, sí, la verdad que eso también es muy importante, el hecho del mito de que, pues, no puedo componer música de cine porque no me alcanza el dinero para comprar, pues, los softwares o no tengo un equipo especial o no tengo un estudio de grabación para poder, pues, realizar todo eso, ¿verdad? Entonces, a través de este curso vamos descubriendo, pues, que no es cierto, ¿no? O sea, tú puedes empezar desde tu propia laptop, ¿no? Desde tu propia computadora con un equipo mínimo, ¿verdad? Y, pues, poder tomar este curso, graduarte, ¿verdad? Y poder desde ahí, desde tu misma computadora con todos los conocimientos que vas aprendiendo, porque yo creo que aquí la palabra, pues, es conocimiento y no tecnología o herramientas o hardware que necesitas, ¿verdad? Si tienes el conocimiento preciso de las cosas que necesitas para arrancar tu carrera en la música y cine, lo puedes hacer perfectamente con las herramientas que dispones a diario, ¿no? Buenísimo. Esto está, esto es fenomenal, ¿no? Que todos podemos tener, o sea, necesitamos tal vez una computadora y conexión a internet y nos ponemos a trabajar, ¿de acuerdo? Así es, así es. Muy, muy accesible. Eso es buenísimo. Y, ¿qué beneficios tú consideras que tiene para los asistentes tomar este curso? Hemos hablado un poquito ya de cómo pueden complementar su trabajo musical, pero me gustaría escucharlo directamente de ti, que, bueno, tienes una carrera bastante, 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 bastante completa. Entonces, cuéntanos, ¿qué beneficios consideras que tiene para los asistentes tomar tu curso? Yo creo que abre completamente un panorama de oportunidades, áreas de oportunidad y laborales, sobre todo, ¿no? El hecho de que, pues, no solo estás a aquellos instrumentistas que van, o sea, les mueve la música de cine para componer y puede ser, sobre todo, su primer paso para, en la composición, pues, bienvenido, ¿no? Pero va más allá, ¿no? O sea, el hecho de ya poder tener, establecer, ¿no? Buenas prácticas o establecer cómo, cómo, cómo componer correctamente y cuáles son los pasos correctos para componer la música de cine, te abre un, pues, una, un espectro, ¿no? Para poder colaborar con aquellos que justamente hacen, hacen cine, ¿verdad? Y otras áreas, ¿no? No solo cine, no videojuegos, incluso teatro, ¿verdad? En donde necesitan música también, ¿no? Entonces, la música digital, o sea, componer justamente con lo que vamos a utilizar el curso nos da justo ese abanico de posibilidades en donde vamos a tener, pues, oportunidades de trabajo, oportunidades de conocer a más personas y oportunidades de hacer más música, que creo que es lo más importante. Eso está buenísimo, nos encanta. Y además, está como toda esta parte de, de repente, hay chavos que dicen, bueno, quiero estudiar música, y los papás como, ah, no lo sé, porque el campo laboral. Yo creo que aquí hay una muy buena, este, apertura en cuanto a eso, y en cuanto a cómo puedes tú, como, como músico, lo reitero, este, abrir tus posibilidades productivas, además de que se necesitan pocas herramientas para, para seguir en tu curso y para completarlo y para hacerlo. Entonces, eso se me hace como bastante interesante, ¿no? O sea, se me hace bastante completo. Ahorita vamos a dar a conocer algunas promociones para que ustedes se puedan integrar a este curso de una manera más sencilla. Nada más necesitamos algunas cositas por ahí para que nos ayuden también y ustedes puedan gozar de estas promociones. A mí me gustaría preguntarte, Guido, personalmente, vamos bien con tiempo, entonces, ¿qué, qué, digamos, qué experiencias así bonitas, lindas has tenido por este trabajo? ¿Cómo estos premios, cómo esta conocer gente, estos momentos donde tú culminas y dices, bueno, qué padre haber hecho esto, qué bien? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo creo que el hecho de poder colaborar, ¿no? Con muchas personas, como te comenté, de diferentes áreas, ¿no? Al final es una obra en sí que envuelve, en el caso de una película, pues varios departamentos, ¿no? O sea, no solo está la música, sino está el arte, ¿no? Aquellos que dibujan, aquellos que diseñan, aquellos escritores que, pues, tienen que hacer el script o el guión para que la historia pueda cobrar vida, ¿verdad? El director que dirige, el director de fotografía que se encarga de encuadrar, pues, perfectamente todo. Es un proceso, pues, bastante complejo, pero a la vez rico en personalidades, en talentos, ¿no? Y en pasiones, como lo estábamos mencionando desde el principio de la conversación, ¿verdad? Entonces, cuando juntas todo esto en un solo proyecto y empiezas a colaborar y intercambiar conversaciones y contactos con las personas, pues ahí se vuelve todo más rico, ¿no? O sea, el hecho de poder colaborar con todo este tipo de proyectos, porque nunca sabes si aquel diseñador gráfico, ¿verdad? Va a necesitar luego música para un branding, ¿verdad? O, por ejemplo, uno de los guianistas empezó otro proyecto y te llama para hacer música para ese proyecto, ¿no? Entonces conoces a un montón de gente que vas amplificando, pues, tus redes, ¿verdad? Y vas conociendo más gente durante los proyectos. ¿Qué importante es la música en las películas y en los videojuegos? ¿Cómo nos transporta a una época? ¿Cómo hace que uno se sienta parte de la película? ¿Y cómo esto es lo que vamos a trabajar en tu curso de cero a pro? Me parece muy interesante, muy padre. Entonces, vamos a hacer un giveaway. Vamos a hacer hasta un 30% de descuento en el valor total de tu curso, donde las personas, se podrán, nuestros alumnos o la comunidad, puede ahorrar hasta 1,500 pesos en el valor total del curso. ¿Qué tenemos que hacer? Les voy a explicar un poquito. Se tienen que registrar en www.boxgarten.com diagonal información o enviar un mensaje directo con tus datos, nombre, correo, número telefónico para identificarlos. Entonces, lo primero, nos siguen en Boxgarten, aquí en Instagram, se registran en la página y es importantísimo esto, ¿no? Compartir nuestras publicaciones sobre tu curso, ¿no? Se tienen que etiquetar a tres amigos en cada publicación, comentar en este live por qué mereces ganar, qué te llama la atención de este curso, ¿no? ¿Por qué quisieras tenerlo? Y bueno, se puede participar las veces que ustedes quieran. Es importante a todos los que nos escuchan que, bueno, tenemos que identificarlos para que los tomemos en cuenta. Entonces, por favor, nos pueden escribir también a boxgarten.com diagonal información, pero repito, los pasos son los siguientes. Seguirnos aquí en Instagram, en Boxgarten, compartir nuestras publicaciones sobre el curso de Cero a Pro que estaremos impartiendo muy pronto. Etiquetar a tres amigos en cada publicación y comentar en este live por qué se merece ganar, ¿no? Se puede participar las veces que ustedes quieran. Este giveaway termina el viernes 12 de febrero, donde anunciaremos a nuestros ganadores. También por ahí, Guido va a ofrecer un webinar. ¿Nos puedes platicar un poquito más al respecto, Guido? Sí, pues vamos a realizar un webinar bastante padre, ¿no? En donde vamos a estar justamente utilizando todas las herramientas del curso de música de cine de Cero a Pro, en donde, pues, cuando terminen esas cuatro semanas de entrenamiento, le podemos decir, de capacitación, van a poder explorar todo lo que vamos a estar haciendo, pues, justamente en este webinar, ¿no? En este webinar vamos a estar explorando, pues, qué programas vamos a estar utilizando, qué, cómo suena la calidad de la maqueta de audio, la calidad de la música digital, se van a dar cuenta, pues, qué importante es la calidad en todo esto. Y justamente, pues, vamos a estar analizando un cortometraje, justamente una escena muy específica de una película, pues, seguramente favorita de ustedes, ¿no? Entonces va a estar muy divertido y, pues, bastante lúdico, ¿no? En donde vamos a estar pasándola bien, viendo, escuchando mucha música y analizando cómo se hace todo este, todo este tema de música para cine, la verdad. Eso está buenísimo. A todos los que nos escuchan, para ganar acceso a este webinar, que va a ser previo a su curso, les recordamos que se pueden registrar en www.voxgarten.com información, donde les enviaremos información para ese webinar programado. Además de que podremos compartir con ustedes un e-book, un e-book también de nuestro querido Guido. Cuéntanos también de ese e-book, Guido. ¿Qué te llevó a hacerlo y qué podemos encontrar más o menos ahí? Bien, entonces, en este e-book, que es, pues, un sencillo documento con varias páginas, te ayuda justamente a empezar a tus primeros pasos para componer música y cine, ¿verdad? Entonces, son cinco pasos muy, muy, muy importantes y de alguna manera claves para poder justamente empezar a producir música y cine. Por ejemplo, en ese e-book te enseño cuáles programas pueden ser muy buenos para poder comenzar a instalar en tu computadora y empezar a componer la música, ¿verdad? Luego platico un poquito sobre diferentes estrategias que utilizamos en la música de cine para sincronizar imagen, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y es algo, pues, que hace la diferencia, ¿verdad? Son herramientas muy específicas que al aplicarlas tu música puede ir a, o sea, puede estar a otro nivel, ¿verdad? En términos de calidad, ¿no? Bueno, y, pues, platico un poco también sobre dónde poder encontrar trailers o escenas donde puedes estar practicando, ¿verdad? Es un e-book, pues, bastante, bastante práctico y es una excelente preparación para el curso que vamos a dar en estas próximas semanas. Eso está buenísimo. Estamos muy felices de contar contigo, Guido, en Boxgarten y con tu curso de música para cine, videojuegos y televisión de Cero a Pro. Voy a repetir esta promoción para que más gente se anime a tomar este curso que vemos que vale muchísimo la pena por cómo está diseñado, trabajado y todo, ¿no? Entonces, de nuevo, les repito, este giveaway lo haremos, se pueden ganar hasta un 30% de descuento en el valor total del curso. Lo único que hay que hacer es seguir a Boxgarten aquí en nuestras redes sociales, compartir nuestras publicaciones y, mientras las compartes, etiquetar a tres amigos en cada publicación, comentar por qué se merecen ganar este premio, este descuento y, bueno, pueden participar las veces que quieran. También aprovecho de nuevo para decirles que si ustedes se registran en www.boxgarten.com, diagonal información, ya se pueden ganar el e-book por el simple hecho de asistir a este live. Entonces, está todo bastante bien, bastante, bastante padre. A mí me llama muchísimo la atención el curso como músico profesional que me he dedicado a, digamos, a ser un ejecutante y ahora me gustaría incursionar en esta parte por todos estos aspectos que nos compartes de todo lo que podemos, digamos, abrir, vincular, trabajar, tener nuevas áreas de oportunidad y relacionarnos con músicos de todo el mundo, porque en todos lados se hacen películas, en todos lados se hace teatro, televisión y videojuegos y además vemos que es una industria que deja muchísimo dinero hoy en día. Entonces, es muy, muy, muy interesante. No sé si quisieras comentar algo más, Guido, sobre el curso de Cero a Pro, algo que se nos esté escapando, que debamos de compartir por acá. Sí, yo creo que lo que, nada más para agregar, es que en el curso vamos a estar también teniendo, teniendo mucho énfasis también en el instrumento que tocas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tocas, en mi caso, violín, o si tocas bajo, ¿no? En el caso de Juan Carlos, o si tocas algún instrumento como la flauta, piano, pues también poder grabar sobre tu propia música digital, pues tu instrumento, ¿verdad? Que creo que es algo muy padre descubrir y te da hincapié a poder hacer, por ejemplo, un proyecto musical independiente al cine, ¿verdad? Donde puedes tener una orquesta acompañándote, ¿no? Que es algo, pues es un proyecto aparte, pero como les comenté al principio, ¿verdad? Este curso yo creo que les da, es un pivote o es un excelente inicio para poder seguir descubriendo qué más se puede hacer con la tecnología musical, ¿verdad? Y lo más importante, pues todo está en su alcance, ¿no? Buenísimo. A mí me parece bien interesante esto, o sea, a ver, estamos integrando muchas cosas del trabajo musical, como son tu instrumento, trabajar con un DAW que tú nos vas a ayudar a ver cómo es, porque a veces de repente es como todo un panorama nuevo para nosotros y al mismo tiempo cómo sincronizar todo eso. Entonces, se me hace algo súper completo y estamos muy, muy, muy felices de que estés en Boxgarten impartiendo este curso con nosotros y, bueno, súper, ¿no? Creo que estamos muy, muy, muy felices de que ya arranque esto en marzo. Entonces, este, pues, bienvenido Guido y gracias por tu tiempo y compartir con nosotros esto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a Boxgarten por tenerme. Ok, no, pues un gusto enorme, mano, y estamos ahí, este, pendientes para que sigamos trabajando esto muchísimo más, ¿verdad? A darle, a darle. Cuídate mucho y, este, estamos al habla. Saludos a todos. Hasta luego. Chao.